Buenas tardes, es una de las actividades conmemorando el 8 de marzo, pero bueno, con todas las actividades que había ayer, entonces dejamos para hoy, y bueno, invitamos a Estelia Maris Vallejo para que trabajemos un poco los protocolos de las instituciones que trabajamos en violencia, nos conmueve porque los femicidios se han cuadriplicado y creemos que es conveniente pegar una refrescada por ahí a las que trabajamos y que los que no están muy enterados, que visibilizar esto y que se note un poco más en San Javier, que seguimos trabajando en violencia, que siguen los femicidios en todos lados, y bueno, trabajar este protocolo y nuestra consigna esta vez era que ni una menos no sea solamente una consigna. Bueno, también desde la asociación ALBA recibieron un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados por tercera vez ya. Sí, con mucho honor fuimos a recibir, somos tres, Gabriela Turi y Nadia Bardet, y bueno, y yo, así que... Es un recibimiento con orgullo, pero siempre en la lucha y dedicado a las mujeres que más nos necesitan. Bueno, Estela Maris, hoy con qué tema específico va a abordar, ¿hay alguna temática especial? Bueno, quédense, así escucha. No, primero agradecer a las compañeras de Mujeres de la Costa la invitación y decirles que los reconocimientos de los gobiernos o de las cámaras siempre son buenos, son bienvenidos, que lo tenemos que recibir y darnos así, estar contentas, felices, yo me alegro mucho por ellas porque es trabajar en prevención de violencia, significa estar al lado de un sector muy vulnerable de nuestra sociedad que son las mujeres, las mujeres gays, lesbianas, mujeres trans, que sufren muchísimo. Y hablando de femicidios, está aumentando enormemente la cantidad de femicidios, se están contabilizando un femicidio por día. Antes hablábamos de un femicidio cada 36 horas, hoy esa cifra va aumentando y bueno, realmente es cuanto más necesaria se hacen espacios de reflexión, se hacen espacios de volvernos, de volver a pensar tanto las mujeres que trabajan para las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, como docentes, periodistas, todo el profesional, personas con responsabilidad política, también está presente el senador y un concejal, como para fortalecernos, ¿no? Yo digo enredarnos, estar bien enredada, trabajar mucho en red para hacerle, pararle la mano al machismo. Y hay, y se puede, y hay forma, y bueno, vamos a trabajar eso hoy, acá. Bien, seguramente muchas personas están viendo la nota y quizás alguna persona está pasando por una situación particular. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Las mujeres que son víctimas de violencia, primero entender que todas tenemos derecho a una vida libre de violencia, primero darnos cuenta de eso. Muchas mujeres siguen sintiéndose culpables de la misma situación que genera el golpe, el empujón. También deben saber que hay muchos tipos de violencia que están tipificadas hoy por la ley. Y pedir ayuda. Pedir ayuda, siempre tenemos a alguien a quien pedirle ayuda, ¿no? Pedirle ayuda a una hermana, a una amiga, a una vecina, a acercarse a mujeres de la costa que son compañeras que hace mucho tiempo vienen trabajando, militando, remando esta situación y tener la certeza de que no va a estar sola en el camino de romper con ese círculo de violencia. Nosotros hablamos de que a veces, muchas veces, las mujeres están insertas en un círculo de violencia, donde, digamos, se produce la situación de violencia, está el arrepentimiento, hay un periodo de romance en la pareja, vuelta, la mujer retira la denuncia, vuelta a ocurrir. Y en esto ocurre muchas veces que las mujeres dicen, si yo denuncio, ¿a dónde voy? Bueno, en San Javier, acá, tienen un lugar donde las mujeres pueden ir a estar, o sea, no van a quedar en la calle o durmiendo en la plaza con sus hijos y sus hijas. San Javier cuenta con un refugio y eso es, no todas las ciudades del país cuentan con refugio. ¿Cuál es la opinión de Estela Maris Vallejo con respecto al tema del aborto? Yo creo que la opinión, nos deberíamos referir al movimiento de mujeres. Ayer se conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Ahora, hablamos de mujeres, porque no hay un solo tipo de mujer, es más, en las marchas vimos mujeres de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los, de distintos ámbitos donde trabajan, ¿no? Mujeres que trabajan en su casa, el cuidado es un trabajo también, el cuidar. Entonces, el movimiento de mujeres está reclamando el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo. Es eso, es el derecho a decidir. Algo que legisladores y gobiernos deben saber interpretar. Aclaro que yo no soy del INADI, digo, para que no se confunda, yo fui funcionaria en el INADI hasta que asumió el actual presidente de la nación que decidió cambiar, poner a otra persona. Pero bueno, el tema es que la mujer tenga derecho a decidir. Y sacarnos o corrernos de ese prejuicio de que todas las mujeres van a ir corriendo a abortar, ¿no? Como si fueran corriendo a la peluquería. No hay ninguna mujer que vaya a hacerse un aborto como si fuese a comprarse un par de zapatos. Eso es así. Hay mujeres que por distintas circunstancias transcurren, transitan un embarazo no deseado y no lo quieren llevar adelante. Esa es la decisión de la mujer. A mí esto me recuerda los grandes debates que hubo con la ley de divorcio y con la ley de matrimonio igualitario. Se divorcian, va a haber una ley, se va a perder la familia, se van a divorciar todos, no, no. O sea, el aborto existe, existe hoy, aunque esté penalizado. Y es un tema de salud pública, porque hay muchas mujeres que mueren en abortos clandestinos o que quedan muy lastimadas y mutiladas de por vida. Y además con esa carga de culpa encima porque se practicaron un aborto. En tanto, las mujeres que tienen plata tienen forma de llegar a un aborto en buenas condiciones. Nosotros queremos que se respete la decisión, y hablo en colectivo como movimiento de mujeres, queremos que se respete la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y que el aborto sea practicado en el hospital público. Nos encontramos con muchos objetores de conciencia que ante el ILE, que es la interrupción legal del embarazo, nosotros estamos hablando como movimiento de mujeres del IBE, interrupción voluntaria del embarazo. La ILE es la interrupción legal del embarazo que se aplica, se debe respetar cuando la mujer está transitando un embarazo de riesgo para su vida o para que el feto tiene algún... O sea, he acompañado el caso de una chica donde el feto no tenía cerebro, o sea que no iba a sobrevivir. No hay milagro. No significa que la mujer, porque esté legalizado, vaya a querer abortar en el caso de que corra riesgo de su vida, pero es la oportunidad de decidirlo. Bueno, aún así, y eso está contemplado por la ley, hay médicos de los hospitales públicos que hacen uso de la objeción de conciencia y no lo habilitan, revictimizando a mujeres, a niñas, a niñas, que producto de abusos sexuales quedan embarazadas a pasar por momentos muy difíciles. Entonces, a los objetores de conciencia también es importante acá las autoridades, porque yo puedo tener mis ideas personales, mis ideas religiosas, lo que sea, pero si estoy en una institución del Estado se debe respetar la ley.